Porque es viernes y se viene el fin de semana. Y si algo nos gusta hacer cuando tenemos tiempo es darnos un gustito en la cocina. ¿No? Y hacer algo. Y probar algún sabor nuevo. Experimentar. Totalmente. Por eso hoy los invitamos a profundizar en los sabores de oriente en Uruguay. Los primeros inmigrantes libaneses llegaron a Uruguay sobre el año 1860. Y al día de hoy, escuchen este dato porque realmente yo no lo sabía y es sorprendente. Sorprendente. Al día de hoy, la comunidad libanesa es la tercera colectividad de inmigrantes más grande en nuestro país. Pero, ¿cuánto influyeron en nuestra cocina? Bueno, es un dato no menor. Para conversar sobre esto recibimos a Suraya Abud, chef uruguaya de origen libanés, que se especializó en antropología gastronómica y estudia las huellas del Líbano en el recetario nacional. ¿Cómo te va? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Un gusto recibirte. Bueno, has tenido oportunidad de cocinar en Uruguay, en España, en el Líbano, incluso en Barcada, ¿no? ¿Qué elementos comparten todos los paladares? Bueno, muchos elementos. El tema de disfrutar, el tema de reunirse, el tema de que hay muchos significados alrededor de la comida, mucho simbolismo, muchos rituales, ¿no? No es lo mismo cuando comemos todos los días que cuando hay una celebración, que cuando viajamos y traemos algo de algún viaje que nos recuerda algo, ¿no? Claro. ¿Cómo construimos esas memorias? Bueno, y hay un montón de reminiscencias o de elementos de la comida libanesa en Uruguay. Y también es interesante ver cómo la propia migración fue transformando esa comida libanesa, ¿no? No es lo mismo la comida libanesa que se come aquí, que la que se come en Australia, la que se come en España, que la que se come en el Líbano, ¿no? Claro, porque se va mezclando, ¿no? Se arma una mezcla con lo que tiene el país que la recibe, digamos, de alguna manera, ¿no? Hay una resignificación seguramente también. Exacto. No solamente de los ingredientes, sino de la manera en que cocinamos, cómo nos juntamos, lo que significa, cuándo cocinamos qué, qué hacían las mujeres, qué hacían los niños. En fin, bueno, pero para ir entrando en tema... Y tenemos que instruirnos un poco. Sí, por eso. Porque si no, mirá qué divino lo que nos trajo, ¿no? Es hermoso. Pero para ir entrando en tema, vamos a hacer una dinámica que hacemos acá en Mespertinas. Acá somos de esas dinámicas. Muy bien. Que se llama Una imagen vale más, pero en este caso te vamos a poner imágenes que provienen de Medio Oriente, pero que ya fueron adoptadas acá en Uruguay. Y bueno, nos vas a contar un poco su origen brevemente, ¿sí te parece bien? Excelente. Empezamos con el Le Meyum, el favorito de Adri, da Silva y mío. Bueno, el Le Meyum, no sé si veis, que está escrito con una H. Sí. O sea, eso viene de lajme. Lajme es carne en árabe. Y bajín, o sea, el original sería lajme bajín, que sería carne con masa, ¿no? O sea, es un producto del Medio Oriente, no solamente de Líbano, toda la zona de Levante, Siria o también Palestina. Pero es interesante cómo también la colectividad armenia, sobre todo, de hecho aquí se conoce en Uruguay, sobre todo como comida armenia, ¿no? Y ahí tenemos que remontarnos a qué relación hay entre armenios y libaneses, que es muy interesante. Cómo fueron los armenios los que empezaron a popularizar este plato de, digamos, de comida callejera, street food, que es algo que lo comes en el Líbano como desayuno, como a media mañana. ¿Desayuno, mirá? Sí, sí. De hecho hay muchos hornos barriales, digamos, como las panaderías, que a una determinada hora ya no encuentras más el LMEJUM. Se acabó. A la una, dos, ya está. O sea, no se cena, ¿no? Como los bizcochos en Uruguay. Ajá. Llega un momento que no... Exacto. Sí, desayuno, el es al lado. Claro, pero solo desayuno, ¿no? Solo desayuno. Sí, desayuno o algo como a media mañana. Es por ahí, es como un tentempié de media mañana. Exacto. ¿Y empezó en las calles o empezó en las cocinas? ¿O es una comida que tiene...? Bueno, empezó en las casas, pero luego se popularizó como algo que muchas veces en casa no se hace. Es como que lo compras rápido en el horno, en la panadería de la esquina, ¿no? Ah, ¿eso pasa mismo en su lugar de origen? Claro, claro. O sea, el Líbano, por ejemplo, el LMEJUM, el Ajmebayin, es cuando estás rápido corriendo, te vas a comprar una cosa así para seguir. Es como el crepe parisino, digamos. Salado. Sí, o sea, ¿salado qué es salado? No es salado, no es salado. Pero decime, el sabor, ¿qué le ponen para prepararlo? Porque acá estamos muy acostumbrados a las cebollitas, como una tronidad fuerte, ¿no? Sí, hay gente, depende un poco como las familias, ¿no? O depende de las zonas donde lo compras. Hay quien le pone comino, hay quien le pone mucho ajo, hay quien no le pone ajo. Pero, por ejemplo, aquí he traído el sumac, que es una flor silvestre, que esto me lo traje de la montaña de Líbano, que luego se muele y queda este polvo como púrpura, que es ácido, se utiliza para acidificar. Entonces, por ejemplo, el emeyún de los armenios en Líbano tiene sumac. Entonces la gente te dice, ah, este emeyún es armenio, no es de libanés. Claro. Sin embargo, cuando se adaptó aquí, pues esta flor, esta hierba no hay aquí, ¿no? No, claro. Entonces son esas pequeñas cosas que te hacen lo particular de cada cocina. ¿Y dónde se le pone el limón? ¿En qué parte del mundo? ¿Es acá o allá? No, no, yo creo que también viene mucho de ahí. O sea, de hecho, muchísimo limón. Pero lo curioso con el emeyún en Líbano, por ejemplo, es que siempre te piden, ¿qué le quieres poner? Entonces hay gente que le pone tomate, gente que le pone ramas de hierbabuena, o sea, de menta, mucho. Hay quien le pone mucho perejil, o sea, sin cortar, como ramas enteras. Y hay quien le pone como pepinillos o algo así. ¿Cilantro? Cilantro no mucho. O sea, vendría siendo como el chivito de allá. O sea, es una cosa, ¿no? Es como lo que se come como para ir caminando, digamos. Es algo rápido para comer en la mañana. Qué increíble. Totalmente. Tenemos una siguiente imagen que a mí me dejó esta, pero muerta. No podía creer. Niños envueltos. Ah, sí. No sabía que su origen era oriental. ¿De dónde son? ¿De dónde vienen los niños envueltos? Pues es muy típico de toda esta zona de Levante, lo que decía antes, ¿no? Líbano, Siria, Palestina. Lo típico también se come en regiones mediterráneas como Grecia. También lo he visto en Croacia. Obviamente Turquía, ¿no? Y los armenios también lo comen. Digamos, ¿cómo es el original, no? Primero. Claro, ¿cómo es el original? Bueno, yo tengo que decir con este plato que es muy... Me representa mucho a mi familia también, porque recuerdo que mi abuelo aquí en Uruguay nos enseñaba, y luego íbamos con mi madre, nos enseñaba cómo elegir las hojas, ¿no? Que tienen que ser tiernas, que no sean muy grandes. ¿Es de repollo o de lechuga? De hojas de parra, la hoja de parra. De la uva. Es la hoja de parra. La hoja de la parra de las primeras, digamos, ¿no? Es como... Ahora, ya se cosechó aquí, esa hoja ya es como vieja, ¿no? Es como de las primeras tiernas. Tiene que ser como tiernita, la tiernita. Exacto. Generalmente tiene un relleno de carne picada con arroz, que se mezcla también con cebolla, perejil, en crudo, se rellenan en crudo. Las hojas generalmente se ponen un poquito en vapor para que se pongan tiernas, se rellena, se hace el paquetito, se aprieta para que quede compacto y luego se pone como en las ollas, como ordenaditas, un fondo de agua, se tapa y se cocinan al vapor. Claro, yo entiendo al vale cuando decías repollo porque es como la versión uruguaya. Yo cuando era chica lo probé así. Por eso, eso era lo que yo sabía. No sabía que era con hojas así de palma. Pero muchas familias libanesas aquí en Uruguay y en Latinoamérica, con toda la migración libanesa que hay en Latinoamérica, también cuando no se encontraba hojas de parra se hacía con hojas de repollo. Claro, claro. O con hojas de acelga también. Claro. Y yo conozco niños emueltos que no llevan hoja. ¿Eh? ¿Y en qué? Por eso de la resignificación, que es más, digamos, un trozo de carne con distintos ingredientes dentro, panceta, etcétera, etcétera, hechos un rollito y con un... Un montadiente, digamos. Sí, con un escarbadiente. Claro, es el concepto de tener un relleno en muerto y que puedas comerlo así. Y generalmente se come con una salsa de yogur, bastante ácida, ¿no? Hay quien le pone ajo, hay quien le pone limón, aceite de oliva, menta. O sea, siempre como comer lo que hay en la temporada, ¿no? Claro. Es muy importante. Claro, claro, claro. Bueno, seguimos. Yaguarma. Qué rico el yaguarma. Bueno, yo la primera vez que vi yaguarma me impresionó porque son realmente muy grandes. O sea, es también lo que es street food, ¿no? Comida de la calle, para comer rápido. Son unos conos así muy grandes. O sea, es como carne en capas, ¿no? Y le ponen un adobo y lo ponen en un pincho y va girando y se va a tostando. Entonces lo van cortando y van haciendo el sándwich, ¿no? De ahí viene, es muy curioso ver, en esto de la historia de las migraciones a través de la comida, los tacos del pastor de México, ¿no? Que vienen de los inmigrantes libaneses que llegaron y es uno de los tacos más importantes en México. Y esto también se toma mucho. Que usan los mismos pinchos, claro, sí. Por eso hay veces que decís que es difícil descubrir la diferencia ya, ¿no? Y hay de pollo, hay de ternera. Eso te quería consultar. En origen, porque yo he visto que en algunos lugares aquí, en el mismo pincho utilizan distintas carnes en un mismo pincho. Ahí veo que son una de pollo, una de carne y demás. ¿En origen cómo es? ¿Son muchas carnes en un pincho o siempre el mismo tipo? Yo lo que he visto son por separado. Pero también ahí nos remontamos a lo mismo, o sea, cómo se va adaptando a lo que tienes en el lugar. Muchas veces no puedes hacerlo exactamente igual. O sea, es como, pues tenemos esta carne, o por ejemplo, en origen no se come con cerdo. Pero, por ejemplo, en otros países que se ha resignificado se come con cerdo. Yo quería decir eso y se come con cerdo. Claro, que cerdo no hay. Y no hay lugares de origen con un tema religioso. Claro, claro. Y cómo es la costumbre, ¿no? De comer en la calle. A nosotros todavía no tenemos como instalado, digamos, más allá de alguna que otra cosita. Pero no, ellos sí, es como que están mucho más arraigados en esta cultura. Y además eso ha desarrollado también un paisaje en la ciudad o en los pueblos muy característico, ¿no? Porque incluso antaño se decía que en los pueblos, yo nunca lo vi, pero me lo cuentan en varios pueblos del Líbano cuando hago investigaciones, que la gente se llevaba de casa al relleno, en el barreño, en el bowl, en el plato, a la panadería de la esquina de la plaza y ahí te daban la masa y horneaban. Entonces la gente ahí, mientras esperaba, socializaba. Es muy interesante también como un punto de investigación, qué se hace en los tiempos de espera cuando cocinamos, ¿no? O sea, los asados, mire qué pasa cuando hay aquí un asado, qué pasa cuando se espera, en la paella cuando se espera. Claro, pero acá todo se circunscribe a tu casa, a tu fondo, a un círculo cerrado. Ahí estás hablando de abrirte a la comunidad, a la calle, además. Y como una manera de intercambiar saberes relacionados con esto, ¿no? Ah, pues no tenía cebolla, ah, pues mira, yo te doy, tengo unos huevos, yo te doy. Ah, pues mientras, ¿qué pasa con tu familia? ¿Cómo está tu tía? ¿Sabes cómo estas cosas? Claro, pero a mí es la sensación de que en Uruguay también no tiene como buena prensa eso de comer en la calle. Siempre te hablan de cómo tenés cuidado lo que vas a comer o lo que vas a ingerir. Que en otras partes del mundo no está como instalado eso. Depende también mucho cómo esté la cosa en los sitios, por ejemplo, con el agua. Yo recuerdo mis primeros viajes al Líbano, siempre tenía como dos o tres días de adaptación, ¿no? De que igual no te cae muy bien todo porque no es lo mismo estar con tu rutina, que sabes lo que comes, luego vas a otro país y no sabes cómo se prepara y tal, y a veces tienes un momento de adaptación, ¿no? Siempre hay como, siempre quien te dice, cuidado con lo que comes ahí o fíjate de este sitio. Claro, claro, claro. Vamos a la última imagen, que es el falafel. Qué rico. Que nos encanta. Me gusta. Es espectacular. ¿De dónde subes? El falafel, bueno, es muy interesante todo este tema de las guerras de los nacionalismos gastronómicos, ¿no? Esto es mío, ¿no? Esto es de nosotros, tal. Pues en el Líbano se come mucho, también se come mucho en Palestina, también en Israel. Descubrí, ahora estuve en el Cairo y que tienen un otro, porque el falafel que estamos viendo seguramente sea de garbanzos, ¿no? Con muchas hierbas. El falafel que se hace en Egipto es con habas. Es un falafel súper verde y que es más chato y más como una hamburguesa. Este es más redondito y también es muy curioso ver cuáles son los objetos que se utilizan para estos tipos de alimentos típicos, ¿no? Las bolitas que, o sea, para hacer el falafel se utiliza como una especie de, como cuando haces el cucurucho del helado. Sí, sí. Bueno, y vas como así. Como una cuchara. Exacto. Que lo va preparando. Exacto. Que le da una forma. Y como los migrantes se han traído sus objetos, ¿no? Por ejemplo, en mi caso como nieta de libaneses, en todas las casas donde yo visitaba de pequeña, estaban los morteros. Unos morteros de 30 kilos de piedra que los libaneses se traían en los barcos, ¿no? Qué importancia tendrían que en 1900, 1910, la gente no se traía nada más que el mortero. El mortero. Como un elemento de transformación alimentaria, ¿no? Era muy importante para ellos. Como voy a continuar lo que... Comiéndolo como yo sé. Claro, así con eso molían, no sé, la pimienta, el comino, las distintas especies. Sobre todo la carne, hacían una comida muy típica que se llama quepe, que generalmente se come con la carne molida, con un poco de trigo bulgur, pero que se come cruda. O sea, que en realidad no es cruda, pero porque le pone limón, tal. Claro. Y luego también se come al horno y tal, pero como lo tradicional era, así crudo, directamente de la piedra, ¿no? Qué rico. Ahora cada vez hay más, digamos, hay más oferta de cuestiones que acercan los países, digamos, o que acercan las recetas a no tener que cambiarlas tanto. Pero esto que nos trajiste, bueno, trigo bulgur hay acá en Uruguay, ¿no? Pero expliquemos bien qué es. Contemos un poco, ahí está, contemos un poco para qué se usa esto y qué hay disponible. Ya nos dijiste que este no, no está disponible en Uruguay. Por ejemplo, para ir de lo más conocido a lo menos conocido aquí en Uruguay, pues el trigo bulgur, que se utiliza para muchas cosas, como el tabul, el quepe, que hay de varios grosores. Este es un trigo fino que se suele lavar y luego hidratar y luego lo pones, lo cocinas. Este, por ejemplo, es un trigo que se llama frique, que la particularidad que tiene es que se cosecha cuando la espiga todavía está verde, cuando el trigo todavía está verde, y se tira directamente a las brasas, como que se quema, ¿no? Entonces se ahuma el grano, entonces luego lo muelen así, de ahí viene la palabra frique, que significa como grano separado, y luego se cocina como el arroz. Frique, se llama frique, ¿y qué? ¿Se cocina como el arroz? Se cocina como si fuese un arroz. ¿Y es un acompañamiento, digamos, o un ingrediente? Sí, o un plato principal con varios... Y rinde como el arroz, que abuelo está en chiquitito y como que crece. Crece, sí, sí, mira. Qué divino, ¿qué color queda cuando está cocido? Pues depende del grado de verdor que tenía o del grado de ahumado que le den, ¿no? Puede ser marrón, puede ser más verde. ¿Ese hay acá? No hay, pero me gustaría probar hacerlo, porque aquí trigo se planta. Sí. Es como probar un poco. Ay, por favor. Ah, bueno, cuando arranque nos contás, a ver qué tal la experiencia. Exacto. Yo voy a ir un poquito para atrás. ¿Para qué se dice, cómo se puede consumir el primero? ¿Este? Sí. Pues mira, puedes comerlo en ensalada, como el tabule. Como la quinoa, por ejemplo. Sí, este no se hierve, este directamente se hidrata, porque ya está precocido. Es un trigo que se quiebra y se cuece y luego se deja secar al sol. Tiene un procedimiento muy artesano. Este es muy artesano, luego están los industriales. Bien. Es increíble que nosotros tenemos trigo y nunca fuimos hacia esos lugares, a esas otras formas de trigo, que en realidad es lo mismo, es el mismo trigo, solo que le haces otros tratamientos. O lo sacás más verde o lo preparás de otra manera, digamos, para el consumo. O es interesante ver qué tipos de trigo hay aquí, cuál se podría hacer, cuál no. Claro, por eso digo, pero es... Es curioso. Porque no es que no haya trigo acá. Lo que pasa es que siempre es el trigo que después hace la harina blanca. Sí, sí, sí. Bien. Y luego, este último, que es el yatar, que es como una especie de... elemento identitario por exclusiva de Líbano, porque se come mucho todo el rato con aceite de oliva y pan, por ejemplo. Mirá. Como si fuese el lemayun, pero en vez de ponerle carne, le pones el aceite de oliva con esas hierbas, ¿no? Eso también es un desayuno muy típico. Y tiene sésamo, puede ser tostado o sin tostar, y un tipo de orégano silvestre. Y esto. Entonces, esto le da un poquito de acidez y es, bueno, es riquísimo. Entonces, el desayuno de ustedes es fuerte, es potente en cuanto a sabor. Suele ser salado, generalmente. Sí, sí, pero me hablas de todo ese mix y me parece fuerte. Sí, y muy sano, o sea, mucha verdura cruda, pepinos, tomate, oliva. Oliva. Sí, claro. Y con las aceitunas, es muy curioso porque en muchas comidas la gente come la aceituna como para cerrar la comida, para cerrar el almuerzo. Bueno, he terminado, me como la aceituna, ¿no? Como, y de hecho hay un dicho que dice, no terminas de comer si no te comes la aceituna. Claro. ¿Ah, mirá? Sí. Es increíble eso. Este, y, digamos, más allá de la moda, porque hay modas de integrar sabores o distintas cosas, ¿qué es importante preservar, digamos, de lo original cuando uno cocina, por ejemplo? De lo original en el caso de lo medio oriental, o sea, de lo libanés, o sea, ¿qué necesitas como integrar, como máximas a la hora de integrar este tipo de comida? Para mí, y esto también me toca de forma muy sensible, las historias y las memorias en relación a la cocina, porque está claro que las recetas pueden cambiar, no es lo mismo cómo se cocinaba hace 100 años que cómo se cocina ahora. Claro. La tierra es distinta, el agua es distinta, la tecnología que utilizamos para trabajar la tierra o cocinar es distinta. Entonces, tú puedes seguir haciendo tu falafel o tu quepe o tu chivito, por ejemplo, pero creo que es interesante tener en cuenta, pues, qué pasa cuando estás cocinando, reunir a la gente, el valor de pasar tiempo cocinando, o sea, a qué dedicamos el tiempo, ¿no? Y no, en plan, compro, hago un paquete y voy comiendo, sino como el dedicar un tiempo, el transmitir. Yo ahora estoy con mis sobrinas y hablamos mucho, cocinamos mucho, te preguntan. A mí también me gusta esta cosa de, bueno, si no encuentro este sabor, pues, ¿cómo lo puedo...? Replicar. ¿Y qué hay ahí, no? Sustituir. Claro, sustituir. Acercarte más a lo que se parezca, ¿no? Sí. Y decime una cosa. Ay, perdón. No, no, no. No, y vamos a... Quería consultarte sobre esto de los nuevos sabores que de alguna manera se han globalizado y las grandes cadenas, ¿no? Lo han presentado cadenas de comida rápida, la industrialización también de esos alimentos. Es como que no, ¿cómo decirte? ¿Desvaloriza, digamos, el trabajo de este tipo de comida artesanal? Por un lado yo creo que es como una doble cara, ¿no? Por un lado está esta cosa de, bueno, desindustrializamos, homogenizamos sabores, quizás abarata precios también, formas de producción. Pero está esta teoría de la nostalgia que les llaman de decir, bueno, ya al final da igual dónde estés, qué vas a comer siempre igual, qué pasa con lo que tenemos aquí, ¿no? Entonces no inciden los hábitos, digamos. Sí, sí, incide, por supuesto incide, porque al final ya no le dedicamos tanto tiempo, aunque sea de conocer lo que estamos comiendo. Pero eso no te cansa rápidamente para decidir volver a tus viejos hábitos, a eso voy. Eso de la comida rápida. De última, se estandariza tanto el sabor que por ahí te cansa rápidamente. Puede que sí, pero depende la importancia que le des tú a la alimentación. Porque igual para ti, me da igual lo que coma, lo que importa es que tenga tiempo para, a lo mejor estar dos horas mirando algo que no tenga que ver con tu salud, ¿no? Seguro. Pero sí que es interesante ver que como a través de la industrialización y la agropección de sabores y lo que comemos, eso ha generado que la gente diga, esto no puede ser. O sea, entonces se ha generado toda esta cosa de los sabores genuinos, qué es lo genuino, qué es lo del pueblo, qué es lo de toda la vida, ¿no? Y cómo también se ha llevado como eslogans, ¿no? Vuelve a los sabores ancestrales. Sí, pero peligrosamente en esos ardíes, eso siento yo, en esos ardíes publicitarios también volvés a perderte en el camino de volver a lo natural o a lo tuyo o a lo... Sí, sí, es un tema muy interesante porque toca muchas, toca muchas esquinas, ¿no? Y esas esquinas muchas veces son muy engañosas. Yo creo que sí que es muy importante conocer lo que tenemos, conocer cómo las formas distintas de transformar la comida, los tiempos que tenemos que dedicarle o los tiempos que estamos dispuestos a dedicar a la cocina y entender que le vamos a dar siempre un toque distinto a lo que hagamos. Por más que sigamos una receta, siempre te va a quedar distinto, ¿no? Sure, en este... hace unos cuantos años Uruguay ha mejorado mucho su plaza gastronómica. Digamos que se abrió un poco al mundo. Antes quizás uno salía a comer y tenía básicamente la opción era comida mediterránea, pasta o una parrillada, pizza, un pescado y no salíamos mucho de ahí. Y la verdad es que hace unos cuantos años la propuesta para salir a comer creció bastante. Ahora, en esa propuesta creciente hay de todo. Hay cosas buenas, hay cosas malas, hay cosas regulares. Y en lo que tiene que ver justamente con la comida de Medio Oriente. ¿Cómo está Montevideo? ¿Hay buenas propuestas? Yo debo decirte que llegué a Montevideo hace tres semanas. No estoy todavía muy enterada de lo que pasó con el mundo de Medio Oriente. Sí que puedo decir que estoy muy contenta porque veo que hay un cambio importante. De hecho hay muchísimas, muchas personas, no solamente cocineros, investigadores, educadores que han apostado por mirar a lo que hay en Uruguay. Y de hecho veo que hay muchísimas más opciones que hace, por ejemplo, 8, 10 años o 15 años o 20 años, que es lo que yo llevo viviendo fuera. Y creo que se ha, o sea, obviamente es un grupo relativamente pequeño a lo que es el país, pero creo que va a más. Y se están haciendo aquí un montón de eventos para dar, por ejemplo, lo de los frutos nativos. Un caso concreto, o sea, hay mucha gente ya investigando con esto. Y extenderlo, ahora como que ya el tema de la masa madre ya le suena más a la gente. Ah, hay una panadería en mi barrio. Hay cursos también. Cursos, o sea, que están pasando cosas interesantes en Uruguay y yo me quedo muy contenta de ver que la cosa... ¿Qué es la masa madre? Explícale a la gente. Pues hablamos de los fermentos, el mundo maravilloso de los fermentos, ¿no? Las bacterias y el mundo de los probióticos que si tú cuidas de las bacterias, las bacterias te van a cuidar. Y la masa madre pues es un fermento que tienes que ir alimentando constantemente, ¿no? Esta cosa de saco un poco y lo refresco. Es como un... Hay quien dice que es como un hijo, ¿no? Porque lo tienes que estar ahí todo el rato cuidando. Y hay masas madres que llevan muchos años, ¿no? Para hacer tu pan. Entonces es como... Y te ayuda, o sea, te queda un pan o una masa mucho más nutritiva, fácil de digerir, dura más tiempo. Igual es cool también, ¿no? Tener masa madre. Es como que ahora todos tienen su masa madre en su casa, ¿no? Pasa un poco de eso. Yo todavía no. Pero pasa un poco de eso en Uruguay. Oh, no. No, pero claro. No, me llegaron a hablar del pan rallado hecho de masa madre. Bueno, pará. Ay, por favor. Aflojame un poco. No está, profesora. Surabia, ya que estamos, y para terminar, muchas gracias, de verdad, porque después es re lindo conectar con la cuestión de la emoción, ¿no? Sí, obvio. Podríamos preguntarte millones de cosas más. Y de la emoción, y de lo distinto y de cómo integrar... Es que hablamos de emociones. Por eso. Justamente hablando de emociones, vos sos una uruguaya, has vivido muchísimos años fuera del país. ¿Qué te pasa con el himno nacional? ¿Qué es algo que estamos preguntándole a la gente y que estamos hablando acá en la partida? ¿En qué sentido es que me pasa con el himno nacional? ¿Qué te pasa? ¿Te emociona? ¿Te emociona escucharlo o no? Me ha pasado de emocionar, sobre todo cuando estás fuera, ¿no? Cuando estás lejos. Sí, por eso te lo preguntaba. Te toca. Me emociona, me trae recuerdos de la escuela, de cuando lo aprendíamos, ¿no? De esto de que era... Tenía un contenido importante, ¿no? Por ejemplo, el himno en el Líbano, hay himno... En España, por ejemplo, no hay letra en el himno. No, no, no. No se canta. Es una melodía, digamos. Bueno, hablamos de patriotismos y de cómo te sientes como ciudadano de un sitio, ¿no? Y habrá quien le parezca muy importante y que se generen ahí unos debates interminables y habrá quien no le interese mucho. Zurea, fue un placer recibirte en las partidas. Muchísimas gracias por venir. Muchísimas gracias. Y bueno, vamos a tener que incursionar un poco más en la comida, ¿no? Vamos a tener que probar un poquito más, animarnos. Hay que animarse. Hay que animarse.